Copiamos la hora de la papa a esta hora, Maxi. Espero que Domingo no esté ahí muy inquieto con que lo estemos interrumpiendo en su hora de almuerzo. Una imagen bastante tierna, hay que decirlo. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Justo disculpen que mi señora anda medio ocupada y bueno, tenía que comer el chivito acá. ¿Cómo se porta Domingo? Bien, en las noches a veces es un poco quejoso, pero bueno, es normal. A veces, si llena mucho, me voy al otro cuarto y le dejo con mi señora. Pero nada, disculpa, Maxi. Esto es algo, lo más hermoso que hay, yo creo, para una persona es ser padre y lo estás reflejando tú ahora. Nada más íntimo que verte en esta situación. Así que felicitaciones primero por tu hijo y me imagino que un orgullo poder tenerlo en brazos y presentarlo también, me imagino públicamente. Sí, bueno, muchas gracias y bueno, lo que decidió ser papá, no me imaginé como decidió sentir tanto amor por una persona y bueno, ya uno pasa a segundo plano y lo más importante es ser. Bueno, y más todavía después de lo que tuvieron que esperarlo para llevarlo a casa, Maxi. ¿Nos tocará un chanchito en vivo ahora? Se viene, en cualquier momento. Se viene, se viene. A limpiarlo ahí a Domingo. ¿Cómo ha sido la llegada de Domingo a tu vida en particular? ¿Sientes que tienes más energía, más ganas para entrenar, hay más motivación? Sí, al principio, bueno, la primera semana fue un poco duro el tema del cansancio, uno se tiene que acostumbrar. Porque, bueno, mi señora se hace cargo generalmente cuando hay que descansar, que es en la noche. Pero igual lleva un trabajo que es un cansancio lindo, pero, bueno, también te hace motivación de, si ya te levantabas con ganas para ir a entrenar y mejorar cada día, bueno, tenés un plus más que ser, que, como te digo, uno pasa a segundo plano y, bueno, lo más importante es, aparte de la familia ya, digamos, externa, ya es el, ¿no? Maximiliano, y en esto de decidir por la familia, ¿por qué optaste por Colo-Colo? Cuando estaba en una situación bien compleja, tuviste que poner el pecho a las balas permanentemente en esa situación, hasta el partido, incluso con la Universidad de Concepción. ¿Por qué decidiste venir al fútbol chileno y por qué Colo-Colo era el elegido? Bueno, con mi representante, cuando surge lo de Colo-Colo, también hubo una oferta del Pachuca, pero era fin de año, y, bueno, también hubo rumores de Olimpia, de Paraguay, por lo que me han dicho, pero lo más concreto era Colo-Colo, y, bueno, era en este momento, era allá, y yo siempre digo que Uruguay, hay que salir de Uruguay, digamos, si uno quiere tener un futuro en el fútbol, porque Uruguay hoy en día está como muy quedado en el sistema. Entonces, bueno, optamos con mi representante de salir, y como decís vos, a Colo-Colo, que es un club muy grande, bueno, fue por eso más que nada la opción. Y, bueno, también lo tomé como un reto, porque, por más que estaban peleando allá abajo, es que, como decís vos, era una situación complicada, este, bueno, era como una, como una motivación extra para mí, a mí me gustan esas clases de reto, y, bueno, suerte salió todo bien al final. Maxi, primero tómate todo el tiempo que necesites con Domingo, ¿eh? Es lo más importante acá en esta entrevista que él pueda tomar bien su papa, sacarle bien los techitos, eso es lo más importante. No, no, y se enoja, empieza a reclamar al tiro, ¿cuándo le sacan la mamadera para limpiarle un poquito la pera? Corresponde, corresponde. Un poquito, abre la boca y quiere más, quiere más, y los chanchitos se los tira a los últimos, imagínate el hambre que tiene. Pobrecito. Bueno, Maxi, yo te quería preguntar por tu paso por Colo-Colo, sobre todo por lo que pasó el año pasado, cuando Claudio te preguntaba, ¿por qué Colo-Colo? Tú sabías la situación que estabas, pero ¿te imaginaste que iban a llegar hasta ese último partido decisivo para mantenerse en la primera categoría? ¿Te imaginaste pasar por momentos tan difíciles cuando aceptaste venir a Colo-Colo? No, soy sincero, pensé que se iba a terminar antes, y el tema es que sufrimos hasta el final, porque como te digo, es un club grande, pero bueno, yo también tengo como un dicho, que cuando algo está mal, es como la vida, cuando te pasa algo mal, te pasan todas, bueno, el año pasado no pasaba, nosotros, en Colo-Colo nos pasó, como te digo, a ese partido vale en contra, o te llevaban una vez, te convertían, y bueno, se empezó a hacer cada vez más cuesta arriba, y sinceramente no me esperé llegar hasta el final, pensé que si terminaba contra Cogresalda, lo último, y bueno, contra Fín, tengo la fatalidad de cometer un penal y que no llegara al partido de definición, pero no me imaginaba sufrir tanto hasta el final. Sí, bueno, finalmente para ustedes terminó de buena manera esa historia. Maxi, te quería llevar a la selección uruguaya, ya estás reservado, llegó la carta a Colo-Colo para estar atento a un llamado para la Copa América, ¿te ilusionas con estar en el campeonato? Sí, bueno, es el sueño de cada jugador, pienso yo, jugar por su selección nacional, en primera, digamos, yo creo que lo que a uno aspira es, o jugar en Europa, como siempre se dice, en los mejores clubes, o en la selección nacional. Hoy en día, bueno, cuando recibí la noticia de la pre-nominación, digamos, que el partido se suspendió, estaba muy contento, y ahora que también estoy ahí en los reservados de la Copa América, me deja muy contento, otro club también para entrenar día a día y meterle más que nunca, porque si no es ahora, ya va a llegar, ya va a llegar, pero hay que seguir trabajando nada más, pero muy feliz y muy contento por eso. De acuerdo a las informaciones extraoficiales, Maximiliano, Argentina tiene hasta mañana para ratificar su candidatura a la Copa América, sabemos todos los problemas sanitarios, los problemas sociales, que quitaron prácticamente la sede a Colombia, y Colombia también decidió por su propio país. ¿Cómo miras tú esta situación de que, faltando tan poco, todavía no tengamos claro dónde se va a jugar? Incluso se habla de algunos partidos en Chile, la posibilidad incluso de que se vaya todo a Estados Unidos. Tú, donde sea, querés vestir la celeste, ¿no? Donde sea, me vamos a China, jugar igual, no sé, donde sea, pero sí, estaría bueno integrar el plantel con esa calidad de jugadores también, y defender a tu país, que es lo más lindo que hay. Uno, cuando escucha el himno, se le grisa la piel, y bueno, imagínate escucharlo dentro de la cancha, o mismo ya, con tus compañeros, sea en la cancha, como en ti, en el banco, lo que sea, pero sería algo hermoso. Y bueno, el tema del COVID, como decís vos, yo pienso que ya va a pasar, fue duro para todos, no solo por ahora por la Copa, pero bueno, ya va a pasar y seguramente no deja mucho de acusar. Maxi, dos preguntas para ti. La primera tiene que ver con todos los apodos que te hemos puesto. ¿Alguno en particular que te guste más? No sé, me gustan todos, no me molesta ninguno. Peluca, entonces. Peluca, sí. Ya, bien. No pasa nada. Bien. Peluca, ¿todo bien con Domingo? Eso es lo más importante. Sí, anda ahí medio dormido ya. Bueno, seguimos con Maxi, ¿cierto? Ya. Sí. Bueno, Maxi, preguntarte por la situación de Colo-Colo, cómo les ha ido este año, vamos a recuperar, por supuesto, la conexión con Maxi Falcón. Con ese momento tan tierno, yo... Te enojó Domingo, dijo, ya basta, quiero tomar la papa tranquilo. Tiene toda la razón. Cuando uno está almorzando, no quieren que lo interrumpan. No, pero yo justo le iba a preguntar a Maximiliano Falcón por este cambio que ha tenido también Colo-Colo, que ha sido muy radical desde mi punto de vista, porque el año pasado, bueno, la temporada pasada, no el año pasado, la temporada pasada estaba peleando el descenso, tuvo que llegar a ese partido de definición con Universidad de Concepción, y este año ya ha habido un cambio radical en Colo-Colo, tiene mejores resultados, está peleando en la parte más arriba de la tabla. Maxi, ¿ahora sí nos escuchas? Sí, ahora sí, necesito como 48 manos para darle de comer y hacer el vivo a la vez, disculpen. Tremendo. Sí, no está fácil... ¿Más difícil que marcar a la Rivey en el Monumental? Yo creo que es más difícil que marcar un 6 contra 1 en el África, bueno, eso te digo todo. Complicado, complicado. Maxi, hablando de cosas un poco más complicadas o que tal vez uno no lo espera de repente, ¿cómo te has tomado este tema de la suplencia? En el último partido fuiste a la banca, no estuviste presente en la cancha, digamos, te lo tomas bien, lo ves como una oportunidad, ¿se permite que haya más competencia también cuando pasan estas cosas? Sí, bueno, yo soy un jugador muy competitivo, entonces tener compañeros que te den esa competencia es algo muy bueno porque te ayuda a crecer. No solo en mi puesto, sino que hace muy bien al grupo porque, bueno, como te digo, a mí me gusta la competencia, sé que obviamente que el que juega es porque está mejor, es porque tiene color así. Y, bueno, yo sé, los veo a mis compañeros entrenando todos los días, en este caso a Emiliano, a Matías y a Daniel, y sé que hacen un buen trabajo en la práctica y, bueno, después se plasma en el partido. Entonces estoy muy tranquilo porque, como te digo, juegue yo o juegan mis compañeros, así que vamos a dar el máximo a quien le toque. Maximiliano, nosotros siempre que tenemos invitados acá en Pelota Parada, también escudriñamos un poco en su pasado, en su infancia, de hecho, en un esfuerzo de producción permanente, tenemos algunas fotos tuyas de cuando pequeño, cuéntanos un poco cómo fue esa infancia y cómo se fue, de alguna manera, fraguando este Maxi Falcón de la actualidad, precisamente cuando era recién un niño, así como Domingo. Ahí hay algunas fotos tuyas. ¿Sin peluca? Mirá, qué facha el hombre. ¿De dónde son esas fotos? ¿Qué recuerdos te traen, Maxi? Eso, bueno, es el grupo de Mejores en Amigos. Sí, ahí hay peluca. Bueno, ahí esa foto, en el barrio, la que está, digamos, a mi izquierda y a la derecha, mi primer día de liceo. Y no, obviamente que me trae recuerdos de mis amigos ahí jugando, teníamos un aro colgado en esa columna, que no se ve ahora. Esa sigue siendo mi banda de Mejores Amigos de Paisandú, donde yo nací. Vigamos a todos lados y, bueno, es un recuerdo lindo que hace dos años y poquito, no, un año y poquito fue que volví a ir de nuevo ahí a Paisandú. Y ya todo lo que era verde, donde jugábamos, ya hicieron un par de construcciones. Bueno, eso también te amarga un poco, pero también te da un poco de nostalgia al acordarte que ahí pasaba la mayoría de las horas del día jugando. ¿Trabajaste ahí en esas construcciones? Sí, bueno, eso fue a los 11 años que dejé de estudiar, o sea, hace 12 años arranqué a estudiar y después dejé el estudio por eso. Tuve que hacerlo porque, bueno, justo mi mamá salía con un muchacho que era albañil, tuve la posibilidad de trabajar con él. Y, bueno, me podés llevar algo a la casa porque estaba muy complicado el tema, realmente se pasó muy, muy, muy mal. Bueno, no voy a mentir su historia, ¿no? Pero en mi caso sí la pasé muy mal y, bueno, todo lo que me está pasando ahora también se ve reflejado en los tiempos de antes. Entonces, como te digo, te pones un poco nostálgico y es lindo recordar de donde uno viene, digo, para saber a dónde va. Las famosas frases esas muy lindas. Peluca, como queremos seguir escudriñando en tu pasado para de alguna manera explicar este lindo presente, queremos compartir contigo este saludo. Mira. Hola, Masi. Te quiero, muchas gracias a los teatros, bebé. Hola, Masi. Te queremos mandar un saludo, decirte que desde acá te apoyamos en todo y no te bajonís, sabés que vos sos muy grande y que te queremos mucho y te esperamos. Sabés que cuando vengas te voy a hacer esa dura y rica tonpa que te gusta. Y, bueno, dale para adelante, no te bajonís. Ah, sí. ¿Cómo estamos, hermano? Espero que andes bien. ¿Qué tiempo es? Esa infancia, eh. Toda vivida juntos. ¿Cuántos momentos para contar? ¿Te acordás cuando te ganabas y te tenías hijo en la Playboy en el Epipodio y te ibas empacado para tu casa? Malo, malo era, eh. Espero que hayas mejorado. O cuando dimos vuelta a aquella chalana en el río y que mamá se re quemó. Bueno, hermano, te mando un beso. Te extrañamos mucho por acá. Espero verte pronto. Vamos arriba, seguí metiéndole. Vamos arriba, seguí metiéndole. Vamos. Bueno, creo que lo que es bueno que pasaban al principio. Es un momento con él y, bueno, con los amigos jugando de chico. Y, y sí la pasé mal y, como te digo, pero ellos siempre estuvieron ahí. Bueno, me daban de comer también, comía con ellos, me invitan a los cumpleaños, me quedaba dormido en la casa de él a veces durante dos días. Bueno, es como mi segunda familia, siempre lo digo. Aprovecho de mandarle un saludo grande y espero estar por ahí pronto para comernos una sadita. ¿Y es verdad o no que te ganaba en el play? En el play sí, porque soy malísimo, pero en el ping-pong la dudo. Y en vivo es lo que importa, ¿o no? Sí, ahora vamos a ver cuando volvamos, vamos a jugar de nuevo. Extrañas mucho a tus amigos, a tu familia que está allá, sobre todo me imagino que con esto de la pandemia ha sido más difícil poder ir a verlo. Sí, bueno Matilde, con ellos primero que nada, Pesante es un pueblo que no tiene más de 60, 70 mil personas, entonces es más tranquilo, se respira otro aire. Al estar ahora en Santiago, lo mismo en Montevideo que son como capitales ya, hay mucho más gente, bueno, mucho más ruido. Y bueno, para salir un poco a veces de la rutina es lindo y bueno, no solo por eso, sino por el afecto que uno siente de esa persona. Bueno, se extraña Uruguay, pero como te digo, esto del tema del COVID ha complicado un poco las cosas, pero ya vamos a tener tiempo para explicar. Maxi, la última, te queríamos preguntar por una entrevista que dio tu primer técnico en Paisandú, a Diario Az, que contó una historia bien complicada, que ¿estuviste a punto de morir en algún momento? Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo, cuando chico? ¿Había con los 12 años algún incidente? No, cuando, no me acuerdo, o sea, yo sí estuve cerca, pero cuando era más chiquitito, o sea, tuve una punción al pulmón, me entró agua y bueno, tuve que, tuve, bueno, medio grave ahí, estuve a punto de morir, sí, pero fue más chico. Y bueno, después como a esa edad también me agarró un compañero, el padre, un compañero me iba a llevar a casa en una moto y iba a apoyar los pies, digamos, en el posapie, y soy tan boludo que vi que no había posapie y el barrio de la moto me agarró el talón y me sacó un pedazo de carne así, sin mentirte más o menos, y bueno, tuve como 7, 8 meses solamente para apoyar el pie y pensé que no iba a poder pagar más al fútbol. Fueron las dos cosas más graves que me pasaron, pero eso, lo de la punción al pulmón fue mucho más, era mucho más chico. Bueno, afortunadamente eso quedó como anécdota, como historia y está teniendo una muy buena carrera también profesional. Maxi, agradecerte estos minutos, que bueno, domingo vaya durmiendo mejor también en las noches y que esté bien ahí, cuidado contigo, con tu esposa. Un abrazo grande, que te vaya muy bien. Ya, gracias por la invitación, un abrazo para todos, cuídense. Y disfrutar también el fin de semana libre que le toca ahora a Colo Colo en esta fecha del Campeonato Nacional. Maxi Milano, Falcón, defensa de Colo Colo.